¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hagas eso, güey. No aprendiste la primera vez, te rompiste la madre. La madre, güey. Es la cuarta vez este año que casi se me... La pone difícil. Parece que su bebida favorita son las malas decisiones con hielo. ¿A quién le está escribiendo? Ni se te ocurra volver a regresar con tu ex al tóxico, ¿eh? Es que esta morra, donde pone el ojo, termina en terapia. No me hagas mandarte otra lección de vida, ¿eh? Te la voy a mandar. Candidiasis vaginal. A ver si así entiendes. ¿Qué acaba de decir? No, acaba de decir la frase, solo se vive una vez. Ah, hola, Ángel Gabriel, ¿cómo está? Sí, se está portando súper bien. ¿Por qué está haciendo pipí detrás de un coche? Es que ella tiene problemas ahorita en la vejiga. Tiene mucha retención. Y siete copas de vodka con aranda, ¿no? Hermana, ¿qué haces en las rebajas? Si estamos rotas, no tenemos dinero. Porque esa playera se te ve bien, ¿eh? Ahorita...